Puesto número 1, Carla Conte. Las lolas de Carla Conte son las mejores de la Argentina. Algunos puristas dicen, nada es comparable con una natural, y quizás sea esa la razón por la cual Carla se quedó con el primer lugar. Son naturales, firmes, voluminosas, casi ideales. Una noche sus lolas aparecieron en primer plano, fue en Canal 9, y a partir de ese momento, su popularidad fue en Franco Crecimiento. Muchas actrices o bailarinas necesitarán años para llegar, pero esas lolas abrieron todos los caminos con un chasquido de dedos. Carla representa a la morocha argentina. Como regalo, y para festejar el triunfo de Carla Conte, les regalamos este clip de las mejores lolas de la Argentina.